Y yo soy malísima en cualquier videojuego y en cualquier cosa de tecnología, así que... No, se me cerró el juego, no puede ser, otra vez. Viendo de que esto fue un completo fail, hasta aquí llegamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy vamos a hacer un video gameplay de un juego de terror llamado Outlast. Pero antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada en mi Instagram, donde paso subiendo algunas fotos, algunos resúmenes de mis videos. Subo algunas stories bastante divertidas e interesantes, así que no olviden seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Les tengo que comentar que yo soy malísima en cualquier videojuego y en cualquier cosa de tecnología, así que... Esto va a estar bastante interesante y sobre todo porque tengo problemas con el mouse y también porque... ¡Ajá! Ya medio, medio jugué esto, pero no me acuerdo de ningún comando, así que voy a grabar hasta que se me apague esa cámara. Comencemos el juego. ¡No! Se me cerró el juego, no puede ser, otra vez. Se supone que este juego es de un detective que va a un manicomio, según lo que me contó mi amigo. Y pues, lo primero que tengo que hacer es ir resolviendo las pistas, ¿no? Bueno, ya estoy aquí. ¿Y qué hago? ¡Ajá! Ya sabes, mi amigo me ayudó. Ok. La luz. Interesante. Bueno, aquí, según me contó mi amigo, lo importante es que nunca se me acabe la batería de la cámara. ¿Y cómo hacía eso? ¿Cómo diablos hacía eso? Ok, esto estaba funcionando solo. Ya no sirve mi ratón, me debo de comprar un ratón nuevo. A ver. ¡Coño, entra! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo era que me hacía para abajo? ¿Aquí? Con este salto. ¡Echa madre! No me acuerdo de ningún comando. No me acuerdo de ningún comando. No sé cómo voy a jugar esto. ¿Cómo diablos entro si no puedo entrar? Ok. Botón derecho. A ver, a ver. Bueno, y de aquí, ¿cómo diablos entro? ¡Ay, no me acuerdo! La vez pasada mi amigo me ayudó. Y yo me acuerdo que tenía que escalar. Pero hasta ahí llego. Está cerrado. Ok. ¿Llamos si hay alguna pila? En serio, se lo juro que esto da escalofríos. ¡Nunca seré detective en mi vida! A ver, esa puerta está cerrada. ¡Echa madre! Que no sé por dónde ir. Y aquí fue. Control para agacharte. Control izquierdo. Ok. Amigos, ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. ¿Me lo pueden repetir? No sé si como lo logré. Ay, ya no me sirve el ratón. Maldita sea. Maldita pobreza. Y ahora. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar, amigos. Lo peor es que no sé ni a dónde ir. Ni dónde estoy. Ahí hay una. Ni deje. El ratón. Ni deje. 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 Piñe. Ay, yo no nací para esto Por eso no hago video gameplays Me dan miedo Aparte soy malísima Hay un curita Ay, Dios mío Ay, no, amigo Ya me quiero ir Ya me quiero ir Ay, Dios mío No quiero jugar En serio, yo no entiendo Cómo es que a la gente Les gusta jugar esto A mí me causa demasiado nervio Ok, ya Con esto sí yo voy a terminar Porque les prometo que No ha pasado nada Pero yo estoy así Con una presión terrible Ok Ok, ya ya entendí Esa es la única salida Yo ya sé que me voy a asustar Tengo demasiado miedo Ya no quiero jugar Ay, como lo odio No sé qué hacer No sé qué hacer Pero no sé por dónde ir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cómo corro de aquí No sé como corro de aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!